Finalizó el Pentágono y tenemos los equipos que disputarán la fase eliminatoria. ¿Quieres saber quiénes son los 4 contendientes por la gloria máxima? Yo soy Zuki y esto es LLA al Minuto. R7 luchó hasta el final. El arco iris había vencido Furious pero luego cayó contra All Knights y Estral. Aún así, Odi y Zeon cabezaron la remontada para vencer a Infinity y asegurar el cuarto lugar. Con este resultado, Estral necesitaba vencer a All Knights pero los caballeros respondieron mejor y con ayuda de Grel y Pancake acabaron con las aspiraciones del faraón. Furious debió enfrentar a Infinity para definir el primer lugar. La calavera sorprendió con una inesperada selección de Evelyn por parte de Boogie lo que fue clave para el triunfo. Así, el equipo argentino se convirtió en el primer finalista de la LLA. Con estos resultados, así quedan los enfrentamientos de la fase eliminatoria empezando con All Knights contra R7 el próximo sábado 27 de marzo. Eso fue todo por esta semana. Nos vemos el sábado siguiente para Cuartos de Final. ¡Hasta la próxima!